Jack Nicholson, un gran actor estadounidense, nació un 22 de abril de 1937. Comenzó su carrera junto al productor, guionista y director Roger Corman. En sus inicios trabajó en films con muy bajo presupuesto e incluso en varias ocasiones se desempeñó como guionista. Pero fue hasta finales de los 60 cuando realizó un gran papel en la cinta Easy Rider, ganándose así una nominación al Oscar como Mejor Actor Secundario. Su mejor época fue durante la década de los 70, consiguiendo el Oscar como Mejor Actor con la adaptación de la novela One Flew Over the Cuckoo's Nest. Jack Nicholson ha demostrado que al paso del tiempo su calidad como actor se mantiene, independientemente del papel o film en el que participe. Al Pacino, cuyo nombre completo es Alfredo Jaco Pacino, originario de Italia, nació el 25 de abril de 1940. Comenzó su carrera como actor en algunos cafés y teatros pequeños, hasta que debutó en Broadway con la obra Dos de Tigerwear a Necktie. Cuando se trata de interpretar puede adaptarse a cualquier papel y personalizar a un inadaptado, un mafioso, a un gángster homosexual e incluso a un psicópata. Como mejor lo recordamos, es como mafioso en el film The Goodfather, haciendo una excelente interpretación como uno de los hijos de Cornioli. Pero fue hasta 1993 que consiguió un Oscar en la película Send of a Woman. Es considerado uno de los actores más respetados dentro del séptimo arte. Se hizo merecedor del premio Jaggerly Culture Glory to the Filmmaker 2011, un galardón que otorga la mostra de Venecia. Thomas John Patrick Welling, mejor conocido como Tom Welling, nació el 26 de abril de 1977 en Nueva York. Comenzó su vida como cualquier chico estadounidense, hasta que a los 21 años se introdujo en el mundo de la farándula como modelo, ya que contaba con muy buen físico. Fue el famoso y reconocido fotógrafo Bruce Weber que le dio la oportunidad. Tom logró debutar como actor en el año 1999 en la serie de televisión Jodid Amy. Sin embargo, podemos recordarlo mejor con el personaje de Clark Kent en Smallville, por el cual se le otorgaron varios galardones interpretativos. Actualmente, gracias a su esfuerzo, este chico se ha convertido en una gran figura popular.